Bueno, esta es la máquina, la recreativa original, que bueno, típica de aquella época, pero molaba bastante, pero horizontal es un matamarciano horizontal, solo que es un coche en vez de matamarciano, pues repartimos democracia. Da igual que vaya en coche, que vaya en moto, en avión, la cosa es que es mismo género, no hay mucha diferencia, simplemente que te ponen unas restricciones a nivel de física, aunque parezca mentira, y está bastante chulo, yo creo que es un juego que llama la atención. Yo la recreativa la vi muchos años después, porque descubrí aquí en Córdoba una sala, una de las salas más oscuras, chungas, que ha entrado en mi vida, y era la Bolera de Córdoba. En vuestras ciudades seguro que habréis tenido algún encuentro en la tercera fase de salones recreativos. Y bueno, pues vamos a ver la versión que recibimos en Amstrad, que venía en el lingote de oro, que dice que igual que no, pero porque el lingote de oro era diferente. Por ejemplo, creo que en Spectrum, es que no me acuerdo, quizás más adelante, creo que hay publicidad del lingote de oro, eh. Vamos a echarle un vistacillo. Un vistacillo. No sé si te acuerdas, pero venía una especie de cajita, emulando como si fuese un baúlcillo, y tú lo abrías, y dentro pues estaban los lingotes. Subido por la antigua Herbe, a mí me gustaba, a ver, el siguiente que hicieron estaba muy chulo también, pero a mí este pues tiene como más, le tengo más cariño a este lobo de Herbe. El más espectacular de los juegos de las máquinas, conduce un vehículo especial, evitando a los lanzallamas, helicópteros, de los tancas jeeps, y como ya está, la premisa es simplemente ir con el coche matando gentuzas. A ver, X derecha, pero bueno, que teclas son estas. Z para la izquierda. Arriba R. Joder, macho, de verdad, yo, yo, cinco disparos, pero, pero, y estas teclas? Madre mía, pero bueno, estas teclas son para gente que tenga los dos ochos nudos. Y me molaba mucho como las ruedas hacían eso que hace la rueda que parece un coche reventado. A ver, realmente no parecía un coche del futuro. A ver, a ver si puedo. Ahí está. Luego estaba la marquesina esta que la han puesto. Malditos cubanos radiactivos verdes. Sí, se supone que yo tengo que coger eso. Los cubanos radiactivos morados. Pues resulta que sí se chocan con mi supercoche. Maldito tanque comunista. Y bueno, tenía cierta gracia el juego, tenía cierta gracia. Oye, pues no lo recordaba yo tan fácil, ¿no? Poco oportunidad leí yo este juego, pero poca. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. A que me lo paso. ¡No! ¡Oh! Me ha tirado una piña. Mentira. Creo que me disparan piña. Yo disparo... Almendra. Maldita almendra radiactiva. ¿Quién la habrá inventado? Habéis destruido el mundo. O sea, tú dices que saltando para delante lo pasaba en el juego. ¡Oh! Pero sí le he dado. Le he dado el salto. Te acostumbraba. Bueno, pues esta es Black Turbo. Es la versión que recibimos. No sé, o sea, es muy diferente a la de Spectrum. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y después probamos la versión de Spectrum. ¡Eh! ¿Qué hago? ¡Uy! ¡Eh! ¡Corre! ¡Maldito coche Baryshnikov! ¡Maldito coche Baryshnikov! ¿Y sabrá qué hay de este coche Baryshnikov? ¡No, no, 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 no! ¡Me he equivocado! ¡Eh, eh! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es esa mierda? ¡No! Me va a... Red Bull para el coche. Pues nada. Game Over. Creo que es lo más chulo. Yo esto me molaba mucho. Esto de que salía Game Over así, molaba mucho. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues la música está chula, ¿eh? Esta pantalla de introducción, muy chulo. Se parece a la maquina y todo. ¿Quién me ha matado? ¡Dios! ¡Ah! Y lo deja pulsar y flotar. ¿Por qué? Hostia, ¿es que flota el coche? Oye, pues esto es un fallo en programación bastante grave. Así te la pasa. Pues es un bug, pero... muy tonto, ¿no? Sería un bug. Hombre, gráficamente el juego está chulo. Lo veo chulo. Y tú seguramente. No puedes saltar en esa fase, ¿o qué? Ahora, espérate, no. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.